El viernes 18 arranca la decimocuarta edición de las Jornadas Gastronómicas de Mucha Miel. En ella 11 restaurantes ofrecerán menús con productos autóctonos de la zona hasta el domingo 27 de noviembre. Como ha explicado Inmaculada Pérez, en esta ocasión las jornadas abarcarán dos fines de semana con el objetivo de que quienes lo deseen puedan degustar todos los menús posibles, apostando así una vez más por el turismo gastronómico. Como siempre desde Turisme Mucha Miel seguimos apostando y apoyando lo que es el turismo gastronómico, ya que es uno de los sectores que está con mayor crecimiento tanto a nivel local como a nivel en lo que es la comunidad valenciana. En estas jornadas el objetivo principal es la apuesta por el producto local y de proximidad a la hora de confeccionar los menús. Los establecimientos que preparan sus platos sobre todo apostando por el producto que tenemos, por el producto local, por nuestras verduras, nuestros platos reconocidos de cuchara, de verdura, etc. Los restaurantes que participarán en esta edición son El Aeroclub, La Cervecería Capinto, La Cervecería Muchmamel, Les Tapes de la Laila, El Mesón Hino, La Cervecería El Rinconet, Chimenera, Ritmar, El Cañar de Les Porteles, Molimar 1 y Molimar 2. Desde el Ayuntamiento aseguran que el precio de los menús estará al alcance de todos y animan a consultarlos en sus redes sociales. ¡Gracias!